Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática exigieron al gobierno federal y al próximo gobierno estatal investigar al hasta hoy gobernador Gabino Cue Montiagudo, así como funcionarios locales, autoridades municipales y diputados locales de la 61 y 62 legislatura por actos de corrupción en que posiblemente se involucraron en los últimos seis años. Entre los funcionarios que fueron señalados de corruptos durante la conferencia de prensa ofrecida este miércoles, se encuentran los exsecretarios de Finanzas y Desarrollo Agropecuario Forestal, Pesca y Acuacultura, Gerardo Cajiga y Salomón Jara, este último dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional. El PRD como instituto político jamás fue incorporado o tomado en cuenta y por lo mismo nada tuvo que ver con las decisiones estratégicas que haya tomado Gabino Cue, porque nunca fuimos consultados en una palabra, vivimos la paradoja de aparecer públicamente como parte del gobierno cuando en la realidad fuimos tratados como oposición. Raimundo Carmona Laredo, presidente del Consejo Político Estatal del PRD, dijo que de ser ciertos los señalamientos, su partido no va a justificar un nuevo saqueo del erario ni guardará silencio de complicidad o encubrimiento, aun cuando se encuentren inmiscuidos dirigentes o militantes del citado partido político. Perdió su sentido histórico y su utilidad social, que cometió errores graves y nombró funcionarios venales en sectores estratégicos de gobierno como salud, infraestructuras y turismo y desarrollo económico. Los resultados están a la vista y ante la magnitud de los hechos no podemos justificar el nuevo latrocinio y menos guardar un silencio cómplice. El gobierno de la alternancia falló y termina en un clima de desastre financiero, corrupción, deuda estartoférica e ingobernabilidad. Por último, el PRD pidió al gobierno de Alejandro Moradino Josa una relación política respetuosa, apegada a derecho y a la normalidad democrática, con protección a los derechos humanos de todas y todos los oaxaqueños. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias!